De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Nuestro amor al prójimo Este amor, este amor que es la enseñanza que me dice Que ame al prójimo como a mí mismo En esta parte dice amar al otro, al prójimo como yo te he amado Como nos amó él, sirviéndonos, entregándonos Hasta su última gotita de sangre Para que yo pudiera ser libre Para que yo pudiera libertad Crítica, no el libertinaje de hoy día Así que veamos más Veamos cómo Y la única forma en que podemos hacerlo Hermanitos queridos con este alimento Hemos visto cómo nos destruimos Cómo la gente fallece en esos lugares donde no hay alimento corporal Desnutridos Bueno, y nosotros también Cuánta gente está muriendo desnutrido del alma En el pecado, en la locura, en los vicios En esta inmoralidad que estamos viviendo En toda esta violencia que estamos viviendo Porque el Señor no existe, no está en ellos Porque se han averiguado, se han quitado Se lo han sacado Satanás ha hecho un trabajo maravilloso Pero el Señor va a triunfar Esa es tu fe, es la mía Ya que va a triunfar Y nos va a levantar Porque esos pequeños restos Que salvó al pueblo antiguo Va a salvar hoy día A la humanidad, a tu país, a mi país Así que no perdamos la esperanza, hermanos queridos Con fe, Señor Yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Ya, y veamos hoy día Que nos toca en 2.12 Vamos avanzando de a poquitito Y mira lo que nos dice Santiago Hablen y actúen como quienes van a ser juzgados Por una ley de libertad Pues tendrá un juicio sin misericordia Quien no practicó la misericordia Palabra del Señor Fuerte, fuerte Santiago no se va con chicas Si tú no eres misericordioso ¿Por qué van a ser misericordiosos contigo? Si tú aquí no has ayudado No has entregado nada Te has preocupado de ti egoístamente Tú, 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 tú Bueno, y después vas a decirle Señor, Señor, perdóname Y yo te voy a decir Bueno, y yo te voy a perdonar Como tú perdonaste ¿Qué dice el Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos Ah, si el Señor se hiciera bien Eco de esa oración No lo pasaríamos muy bien Pero el Señor nos tiene misericordia Y como sabes que de repente Tenemos misericordia Que tratamos Él también lo hace Así que cuando hablen Cuando actuemos Y hablemos Nos dice Santiago Vamos a ser juzgados Con lo mismo que estamos haciendo Con misericordia Con amor Entonces Que mi actitud ¿Cómo sería este mundo? ¿Cómo sería tu familia? ¿Cómo sería mi familia? ¿Cómo sería mi alrededor? Si actuáramos así Si actuáramos pensando siempre En el otro Que actuáramos siempre En el bien En la luz En la unidad No En la destrucción Que donde nosotros vayamos Es lo que nosotros digamos Hermana Sea siempre para construir Para levantar Y que cuando nos vean Uy que bueno Mira Y que viene Porque nos va a dar Una lucecita de esperanza Porque siempre Es nuestra alegría Porque siempre está ahí Trayéndonos al Señor En las buenas palabras En las buenas luces Gracias Vamos O al revés Como decimos Travecemos la calle O dominemos para el otro lado Porque Amarga 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 Nosotros estamos bien Y nos amarga Y cuando estamos mal Nos amarga más Siempre criticando Siempre encontrando Todo negativo ¿No? Entonces ¿Por qué? Porque esta palabra de Dios Ha llegado a lo mejor A su mente Pero no a su corazón Así que digámele al Señor Hoy día Señor Ayúdame Que tu luz No solo se quede en mi mente Sino que llegue a mi corazón Para yo poderlo poner en práctica Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Quiero pedirte Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Quiero pedirte Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Oh Dios míos Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Sean los míos Sean los míos Oh Dios mío Sean los míos Sean los míos Si pones tus ojos Sobre mi vida Sean los míos Sean los míos Sean los míos Sean los míos Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Quiero pedirte Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Quiero pedirte Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Oh Dios mío, sean los míos, que tus sueños sean los míos. Que tus sueños sean los míos, que tus sueños sean los míos. Oh Dios mío, sean los míos, si pones tus ojos sobre mi vida. Gracias por ver el video.